Bien, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy y nos vamos a ir, por favor, a nuestro cuaderno, ¿ok? Cuaderno de medio social. Cuaderno. Vamos. Cuaderno. Busquemos nuestro cuaderno. ¿Sí? Eso, muy bien. Ahí está, ya lo tienen. Listo. Ok. Y, como el día de ayer, estuvimos viendo lo que era la casa o vivienda, ¿verdad? Y lo que está dentro de nuestra casa también. Bueno, también, este, vimos lo que era, cómo es tu casa, si es grande, si es bonita, ¿sí? Quiénes viven en tu casa y qué es lo que más te gusta de tu casa. ¿Ok? ¿Qué página es? No, ahorita vamos a hacer cuaderno. ¿Ok? Cuaderno. Ok, bueno, entonces vamos a irnos a hacer un ejercicio. El cuaderno. Vamos a colocar ejercicio y la fecha del día de hoy, que hoy es 24 del 3 del 2022. ¿Ok? Coloquemos, López. Puedo hacer la fecha con crayones. Sí, mi amor. Sí, puedes. Colócalo ahí bien bonita. Ok, muy bien. Gracias, mis. Bueno, y como estamos hablando de las casas y de nuestra casa, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es realizar un dibujo de nuestra casa de la parte de afuera. ¿Ok? Cómo es nuestra casa de la parte de afuera, ¿sí? Puede ser que sea de un nivel, que sea de dos niveles, que sea pequeña, ¿sí? Tengo que hacer mi casa, mis. Sí, hay que dibujar, cada uno tiene que dibujar su casa, ¿sí? Su casa, ¿de acuerdo? También hay un bote. Yo les coloqué una en la pantalla, que es el ejemplo, ¿ok? El ejemplo. Ustedes dibujan la suya, ¿de acuerdo? Y ahí también tenemos árboles y el sol y las nubes, ¿verdad? Eso también se lo pueden colocar si ustedes quieren, ¿verdad? Las nubes, el sol y si hay más casitas o si hay árboles, sí, podemos hacerlo también. Vamos, pues, entonces empezamos a dibujar, por favor. Mis. La casita la vamos a colorear, ¿ok? Pueden colorearla como es su casa. ¿Ok? Si mi casa es verde por afuera, la puedo colorear verde, si es rosada, la puedo colorear rosada. Y si su casita es blanca, ¿sí? Pueden colorearla de algún color que a ustedes les gustaría que estuviese pintada su casita. ¿Ok? Es así. Si su casita es blanca, pueden colorearla del color que a ustedes más les gustaría que estuviera pintada su casa. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos a seguir, mis amores. Y ahora sí, nos vamos a ir un poquín, un ratito, nos vamos a ir al libro, a la página cuarenta y ocho y cuarenta y nueve. Cuarenta y ocho y cuarenta y nueve. Vámonos, por favor, a la página cuarenta y ocho y cuarenta y nueve. Aquí tenemos lo que es ambientes de la casa, ¿sí? Si se dan cuenta, acá ya tenemos cómo es una casa por dentro, ¿sí? Y todo lo que esta casa tiene. Hay algunas de nuestras casitas que sí tienen todo esto, pero hay otras que no. Y está bien, ¿verdad? Cada casita es diferente. Bueno, vamos a ver. Dice, para vivir con comodidad, la casa tiene distintos ambientes donde se desarrollan las actividades de la familia. La mayoría de las casas se dividen en las siguientes secciones. Muy bien, a ver. Vamos a ver. Tenemos acá la primera, páginas cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, que es la sala. ¿Para qué usamos la sala nosotros, chicos? A ver. Para sentarnos ahí. Para sentarnos, para ver televisión. ¿Para qué más? Para que... Para reuniones. Para reuniones, muy bien. Para reuniones. Para recibir visitas. Para recibir visitas, exacto. Muy bien. Excelente. Para reuniones. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. Para eso es lo que usamos la sala, ¿verdad? Dice que es el lugar donde se reciben las visitas. Aquí también es posible leer, descansar, convencer o ver televisión. Que es lo que ustedes me estaban diciendo. Así que vamos muy bien. A ver. Dormitorio para hijos. ¿Qué se hace en el dormitorio para hijos? Para que durmamos. Para poder jugar. Dormir, descansar, ¿verdad? Bueno, para jugar también, pero no estamos más para dormir. Para poder hacer piamadas. Para jugar. Piamadas, ¿ah? Muy bien. Y también hacer piamadas. Para jugar. Para jugar con amigos. En las clases. ¿Verdad? También estudiar en el dormitorio. Muy bien. Ahora dice el dormitorio principal. ¿Qué será el dormitorio principal? ¿Quién dormirá ahí? Nuestros papás. Exacto. Muy bien. ¿Dónde duermen sus papis? ¿Verdad? ¿Dónde duerme papá y mamá? Sí. Que ellos ahí lo usan para descansar. Para dormir y descansar. Dime. Y para bañarse. Para tener más clases. También. Ok. Ahorita solo vamos a ver qué se hace en los ambientes, ¿ok? Ahorita no hacemos nada más. A ver. Se me apagó la computadora. Ok, mi amor. Está bien. Comedor. ¿Para qué usamos el comedor? Para comer. Para comer. Muy bien. A ver. Para comer. De mantequilla. Ok. En la mañana comemos nuestro desayuno. A ver. ¿Qué comemos a mediodía? Nuestro. El almuerzo. Almuerzo. Muy bien. Almuerzo. ¿Y qué comemos en la noche? Nuestra. Tena. Tena. Excelente. Muy bien. Ahí podemos comer nuestras tres comidas. O también nuestras refacciones, ¿verdad, chicos? En el comedor. Donde ahí podemos. Ajá. Podemos comer con la familia, con los amigos, con todos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos con la cocina. ¿Qué se hace en la cocina? Cocinar. Para, para, para. Para, para, para. Para poder hacer la comida y guardar la comida. Eso. Muy bien. Poder preparar la comida y guardarla. Excelente. Muy bien. ¿Sí? Toda la comida, la carne, el cereal y todo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el baño. ¿Qué se hace en el baño? Sí, para, para que nos bañemos, para que nos lavemos las manos y. Eso. A ver. A vernos y guardamos nuestras necesidades y nos lave, y nos lavemos los dientes. Eso, lavarse los dientes también. Excelente. Muy bien. De ir a hacer sus necesidades y practicar lo que es, este, los hábitos de higiene, ¿verdad? Todo eso. El cuidado personal también de bañarse, lavarse la carita, las manos, los dientes y todo, ¿verdad? Lo podemos hacer en lo que es. El baño. Muy bien. Vámonos acá. Lavandería. ¿Para qué usamos la lavandería? Para poder lavar la ropa. Para lavar la ropa sucia. Eso, muy bien. Lavar la ropa sucia. Lavar la ropa sucia. Excelente. Lavar la ropa sucia. Lavar la ropa sucia. ¿Verdad? Para que después esté limpia y la podamos usar. Muy bien. Y por último tenemos el garage. ¿Para qué usamos el garage? Para que guarde. Para que guarde. Para que guarde el carro. Para que guarde el carro. Eso. Muy bien. Para guarde el carro. Para guardar el auto o la moto o lo que nuestros papis tengan, ¿verdad? Muy bien. Excelente. ¿Ya vieron que sí? Para que sirve. La camioneta. Ah, la camioneta. Está bien. Para este. Ya sabemos para qué sirve cada una de estas cosas, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Bueno. Bueno. Ya que vimos para qué nos sirven todas estas cosas, chicos. Sí, ya terminé. Eso. Muy bien. Excelente. El cuadernito. Vamos a colocar ahora. Como otro título. Ambientes de la casa. ¿Ok? Ambientes de la casa. Vamos. Colocamos ambientes de la casa. Muy bien. Ambientes de la casa. Y vamos a escribir nada más cinco. ¿Ok? Terminé. Muy bien. Muy bien. En la, en la, en el libro había ocho ambientes de la casa. Nosotros vamos a escribir aquí en el cuaderno, nada más cinco. ¿Ok? Vamos, colocamos el título, por favor. Vamos a colocar nuestro primer ambiente. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sala. Sala. ¿Ok? Y vamos a colocar para qué usamos la sala. ¿Para qué dijimos que usábamos la sala? Para? Verte. Ah, muy bien. Para descansar y para descansar y para las visitas y para, para descansar. Ah, muy bien. Excelente. Vamos a colocar nada más una de las cosas que se hacen en la sala. ¿Ok? Pueden colocar ver televisión o pueden colocar, este, recibir visitas. ¿Ok? 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 Vamos. Una de las dos. ¿Ok? Solo una. Solo una. Yami. Muy bien. Yami. Eso. Vamos con las número dos. No nos va a dar tiempo de ver las cinco hoy, pero vamos a ver cuántas nos da tiempo. Dormitorio. ¿Para qué usamos el dormitorio? ¿Para ver televisión? Aquí, mi amor. Para dormir. Para dormir. Para dormir o descansar, ¿verdad? Vamos a usar aquí para dormir. Ahí estamos. Excelente. Vamos a ver nada más tres el día de hoy. ¿Ok? Y tenemos el baño. ¿Para qué usamos el baño? Solo una cosa. A ver. ¿Para qué usamos nosotros el baño? Para. Para hacer nuestras necesidades. Ah, muy bien. Hacer nuestras necesidades. También. Para ver. Para. ¿Qué hacemos? Nos. Bañarnos. 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 Lavarnos las manos. Eso. Muy bien. También la carita y todo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a colocar acá. Bañarnos. Muy bien. Bañarnos. Bañarnos. Para bañarnos. Muy bien. No he terminado de escribir. No, está bien. Para que terminen de escribir. ¿Ok? Todavía tenemos tiempito para que terminen de escribir. Ya no vamos a continuar. Nos vamos a quedar acá. Este. Nada más. Los que no me mostraron su casita. ¿Sí? Del primer ejercicio. Me deben de enviar foto. Ahora. Quien ya me la mostró. No me envía foto. ¿De acuerdo? Y del tema ambientes de la casa. Aún no enviamos foto. Porque no lo hemos terminado. ¿De acuerdo? Nada más eso, mis amores. ¿Sí?